Música Muy buenas noches queridos colaboradores de la audiencia en sentido general a nuestro programa Política Económica RD con los compañeros Limara y nuestro compañero Pedro de los Santos una buena intervención nuestra compañera Limara tocando un tema interesante principalmente aquella persona que tiene supuestamente entre comillas que yo soy así, que nací así, soy así, nadie me va a cambiar wow, un error fatal y eso se ve en mucho ámbito principalmente en nuestro hogar también se ve esto en las organizaciones religiosas, sociales, gubernamentales se ve esto y esto lo podemos mejorar, es una parte de personalidad y debemos cambiar y adecuarnos al entorno en el cual nos desenvolvemos y también estamos Neutral FM, nos pueden seguir ahí en nuestras redes sociales en Instagram, YouTube, en diferido Neutral FM y nos pueden seguir allí y tenemos siempre los miércoles a partir de las 7 de la noche unos temas bien interesantes a través de política, marketing digital y su sesión ahora conmigo, tecnología, un servidor Juan Jiménez 15 de marzo, avanzando el mes de marzo estamos en víspera de unos juegos por ahí mundiales de béisbol donde la República Dominicana juega en el día de hoy a partir de las 7 ya tenemos 20 minutos, creo que comenzó ese juego ya un desempate crucial con nuestros colegas de Puerto Rico esperamos ganar porque si perdemos quedamos eliminados Plátano Power a la vanguardia esperamos salir airoso de esta contienda en el día de hoy bien, antes de la cita que tenemos en el día de hoy bien interesante de Herbert Huthman él dice una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres ordinarios ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario eso está bien claro una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres y demás hombres ordinarios ahora bien, una máquina no puede hacer cosas que un hombre extraordinario puede hacer es algo que en verdad me hizo pensar muchísimo las facultades que tenemos nosotros, los seres humanos y esa capacidad de desarrollar y hacer cosas que pueden ayudar con los procesos principalmente procesos en diferentes ámbitos y tenemos ese don que nuestro Padre Celestial y Jesucristo valgan la redundancia de estos dos seres importantes en la vida mía en la vida de muchos seres humanos sabemos que el potencial que tenemos las herramientas que tenemos el conocimiento y demás proviene claro está de Dios nuestra capacidad de poder ejercer este conocimiento buscar conocimiento tener el sed de aprender y el conocimiento como dicen por ahí nunca pesa tenemos un tema bien interesante en el día de hoy el Pentágono, ustedes saben la élite de Estados Unidos un organismo central que tiene que ver muchísimo con la seguridad principalmente de Estados Unidos y demás es un órgano muy extenso y es muy importante este órgano donde específicamente ellos tratan de la seguridad en mucho ámbito de la palabra en Estados Unidos ellos van a contratar ustedes saben que ellos fueron uno de los pioneros que implementó los drones a nivel mundial y ellos ahora han estado implementando drones pero con inteligencia artificial reconociendo la parte facial de las personas me explico ello no es una no es algo viejo no es una historia vieja ni demás de que ellos han utilizado estas herramientas en múltiples ámbitos incluso otros países dicen que incluso otros países ellos utilizan esta parte para el espionaje y otros países para ellos y viceversa no sé si ustedes escucharon hace unos meses un mes aproximadamente o dos en donde había un globo en Estados Unidos cerca del Pentágono donde no estaba tripulado claro está y se le hizo alguna advertencia de que no podía volar en esa zona restringida de Estados Unidos porque si no iba a ser abatido iba a ser tumbado esas son políticas que tienen ellos y que si no cumplen con esta política de identificación y demás pues ellos vienen y tumban ese aparato no se supo se supo en parte de que fue un país que estaba China después Rusia y Ucrania ese asunto pero no se supo específicamente de quienes eran esos globos que estaban rondando esa parte del Pentágono por ahí en Estados Unidos como ustedes saben la industria tecnológica en el sentido general principalmente ahora con la con esta parte de que ellos van a contratar para sus drones inteligencia artificial para reconocimiento facial de la persona ahora bien esto usted sabe que es una parte que se destaca muchísimo en la parte aeronáctica civil y la parte militar ellos utilizan estos drones para vigilar para obtener informaciones y demás pero esto tiene cierta desventaja que ellos entonces ahora vienen y contrataron o están por contratar una empresa o ellos mismos van a desarrollar un equipo de ingenieros inteligencia artificial para reconocimiento facial en los drones que ellos utilizan su uso se ha incrementado en la guerra de Ucrania ustedes saben que allá por Ucrania y Rusia hay una guerra acampante por ahí que nuestro colega Pedro ha hablado sobre ello y ha impactado muchísimo la economía a nivel mundial estos estos aparatos se utilizan muchísimo por allí muchos drones tripulados no tripulados perdón que son están al acecho buscando objetivos específicos para derrumbarlos estos drones se confesionan se realizan para ciertos objetivos y debido a que Rusia ha incurrido a estos drones la fabricación de ellos Rusia específicamente ha incurrido en los drones de fabricación iraní los iraníes son unos expertos allí confeccionando drones de alta capacidad con una tecnología muy avanzada en la cual los rusos están utilizando para impactarlo y también para llevar el cierto punto para eliminar ciertos lugares en Ucrania esa guerra acampante se estaba visualizando allí y lo hemos visto en algunos videos que han presentado en las noticias internacionales en donde ellos utilizan esos drones para vigilar y buscar ciertos objetivos que ellos buscan ahora bien hay algunos de esos objetivos que ellos no lo identifican muy bien y como tienen la coordenada y la asignación de derrumbarlo a veces no se diferencia muy bien el objetivo específico para hacer esas cosas uno de los países pioneros en el empleo militar de drones Estados Unidos el fuerte de ellos ellos fueron los pioneros está mejorando sus tecnologías con capacidad de reconocimiento facial utilizando inteligencia artificial bien no es nuevo la parte de inteligencia artificial lo hemos visto en diferentes módulos aquí en diferentes escenarios que hemos implementado la inteligencia artificial está en cada parte en lo civil en lo militar en lo alimenticio en la salud en todo este ámbito la ciencia ha estado utilizando esta herramienta de inteligencia artificial estos algoritmos diseñados por nosotros los seres humanos nosotros poniéndole sentencia o poniéndole informaciones esos algoritmos obedecen a ciertas sintaxias ciertas recomendaciones a ciertos llamados que nosotros le hacemos ellos cumplen con esto y así que la inteligencia artificial funciona lo que se espera lograr con esta innovación que ellos hacen es que exista la posibilidad de que el robot responda de forma autónoma en tiempos reales real time que pueda responder de una forma real time que por ejemplo ellos manden un drone para repudir comunicarnos y me identifiquen identifiquenme Juan Jiménez donde está Juan Jiménez en estos instantes ellos por reconocimiento facial creo que está con una foto mía y demás algunas informaciones porque permítanme informarle que antes de yo cometer cualquier tipo o de hacer cualquier tipo de llamado o de hacer cualquier tipo de investigación utilizando los drones ellos hacen una investigación exhaustiva una investigación bien detallada del objetivo específico y así van directamente y buscan Juan Jiménez con su recomienzo facial y ejecutan y ejecutan su propósito entonces para que esta función se lleve a cabo se necesita que la imagen se tome en condiciones adecuadas no obstante es complicado hacer esto desde un drone es por esto que algunas empresas están desarrollando tecnología para mejorar la fiabilidad variando el ángulo en función a la posición de la persona sabemos que si me pueden ver de frente se identifica muy bien que es Juan Jiménez ahora a veces hay algunos ángulos del rostro de la cara que a veces no se diferencian pueden deducir y pueden tener cierto grado de rol de que si es Juan o no es Juan entonces esa certeza consiguiente a los drones se está realizando pero que los robots que tenemos esta función la parte de la posibilidad de que los robots que se utilizan en el pentágono y demás y esas 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 tecnologías que se utilizan allí ellos pueden tener esa fiabilidad de que esa persona es X persona valga la redundancia que ese rostro esa imagen que hemos incrutado en ese drone en ese robot da las características específicas de que es Juan Jiménez hay algunas ventajas y desventajas en estos ámbitos siempre hay la parte de la seguridad seguridad en mucho sentido bien ahora las ventajas el reconocimiento facial desde un drone puede tener múltiples beneficios con respecto a la seguridad ya sea vigilar recintos o localidades de criminales o sospechosos sin embargo existe la preocupación de que estos puedan utilizarse para identificar personas y atentar contra su vida ventaja se entiende no la puede identificar las localidades donde se mueve aquí personas cuáles son los sitios que frecuentan principalmente incluyendo también viendo el rostro por la imagen identificándolo viendo esos diferentes ángulos identificar a esa persona XXXXXXYYYYYYYY y atentar contra esa persona dependiendo de la función que se le acredita que se le impongan en ese drone localizarlo y demás Es como, no sé si ustedes han visto una película de Rápido y Furioso, algunas de ellas, donde se le llama a un buscador el ojo de Dios, donde ellos pueden localizar a una persona real time, claro esta persona debe estar encima o utilizar herramientas tecnológicas para hacerlo ubicado. Es bien importante eso porque esto está a la vanguardia hoy en día de la tecnología y sabemos que esto es beneficioso en algunas partes. Ahora vamos a ver las desventajas que tienen esta parte de los drones utilizando el reconocimiento facial. Es común que el sistema de defensa de los Estados Unidos emplee con frecuencia reconocimiento con drones, pero lo normal es que otras fuentes permiten la identificación y que el aparato no responda de forma autónoma, sino pilotado y accionado a distancia. O sea, es posible que esto responda a la sentencia o a la ejecución del objetivo o que sea ejecutado o pilotado por una persona físicamente. Esas son desventajas que se pueden visualizar. Siempre he insinuado, he informado de que la seguridad aquí es parte fundamental en este sentido. Ellos saben de esta debilidad de la parte de la seguridad y pienso que ellos van a trabajar para que sean certeras sus investigaciones y demás. Porque esto se pueden utilizar para diferentes ámbitos. Ellos utilizan esto que en otros países dicen, no solamente lo digo yo, públicamente lo digo, sino que otros han dicho que ellos utilizan estos drones para espionaje de otros países y demás, para investigar informaciones que le competen y le ayudan. En fin, esto no incumbe a nosotros, pero parte fundamental de este tipo de herramienta, tecnología, ellos lo utilizan para esto específicamente y para otras funciones de investigación principalmente. Bien, entonces vemos estas ventajas y desventajas. Sabemos que la inteligencia artificial está en todos los ámbitos y vamos a tenerlo en otros ámbitos más porque traen soluciones, soluciones buenas y soluciones malas. Y estas soluciones no digo que malas para hacer daño a la persona, otras sí pueden hacer daño, pero hay algunas que se necesitan mejora y la parte de la seguridad en ese sentido debe ser algo prioritario para que tenga un efecto positivo. Estas herramientas, estas soluciones, utilizando la tecnología para llevar a cabo estos drones con reconocimiento facial de los Estados Unidos. El Pentágono ha apostado a esto y ellos van a contratar, contratan a esta persona para que le desarrollen, que sus drones puedan identificar o reconocer utilizando la inteligencia artificial, reconocimiento facial de la persona para localizar sus objetivos y demás. Sin más por el momento, un servidor, Juan Jiménez. En breve regresamos para que nuestro compañero Pedro de los Santos, que tiene un tema bien interesante que traerá para nosotros, Política Económica RD. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, en YouTube, y esto puede tener, puede ayudarle a ustedes a poder tener acceso a otras informaciones a través del tiempo, de semanas pasadas y demás, y pueden alimentarse de otros temas de tecnología, marketing digital y también Política Económica RD. Sin más por el momento, se despide un servidor, en breve regresamos con nuestro compañero Pedro de los Santos. Pasen un feliz resto de la noche. Gracias. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Regresamos aquí de nuevo con la parte de tecnología. Hay una parte fundamental que no lo olvidé, sino que hay que destacarla. Y es muy importante hacerlo porque debemos aplaudir las cosas buenas que hace nuestro país. Aquí en República Dominicana se ha implementado o ha estado implementando algunas políticas y algunas mejoras para la educación. Y debemos aplaudir lo que el Ministerio de Educación, de cara al licenciado Ángel, el doctor en Educación, Ángel, el doctor del Ministerio de Educación, donde ellos van implementando políticas, incluyendo la parte de tecnología, llevando soluciones a los niños y demás. Ellos han implementado muchas herramientas tecnológicas. Steam. Steam es una herramienta donde está enfocada en cuatro ámbitos. Creo que tuvimos la oportunidad en temas en meses anteriores de hablar de esta herramienta, en donde ellos llevan esta herramienta a los niños para que ellos puedan interactuar. Allí se les enseña de la parte de tecnología, de la parte de matemática, parte de la ciencia, que son partes fundamentales para el desarrollo de ello cognitivo. Es importante que podamos saberlo y aprenderlo, porque en República Dominicana se está invirtiendo muchísimos recursos para eso y debemos aplaudir lo que está haciendo nuestro país aquí en República Dominicana, de cabeza con nuestro presidente constitucional de la República, el licenciado Luis Abinadel Corona. Aplaudimos a Buenas Nuevas, que han traído soluciones aquí a los jóvenes que tenemos en la diferencia de instancias, principalmente en el Ministerio de Educación, también en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología del AMESI. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología del Ministerio, donde tienen la oportunidad de implementar y dar becas. Se está implementando becas nacionales y becas internacionales. Aquellos jóvenes que apuestan a poder adquirir más conocimiento de lo que tienen. El conocimiento nunca ha pesado. Mi padre me dijo, el que sabe, sabe. Y el que tiene hambre y sede a aprender puede ser útil para la sociedad. Y el conocimiento para nada pesa. Eso fue un tema, una pincelada que quisimos traerle en este momento, de que podemos utilizar estas herramientas, las becas nacionales que se están implementando y que se están dando, y las soluciones que están implementando en el Ministerio de Educación consiguiente a la tecnología. Bueno, ahora regresamos con nuestro compañero Pedro de los Santos, que tiene un tema bien interesante, Política Económica RD. En breve retornamos. Gracias.